Muy bien, 8 de la mañana, 32 minutos, y ya vamos a tomar el primer contacto de esta mañana aquí en Arriba Gente. Vamos a ir a Rocha, en realidad vamos a ir a la frontera, a la frontera con Brasil, porque la zona de la Barra del Chuy pasó de ser un lugar casi que cerrado con 7 llaves, porque no se podía circular o por lo menos no se podía ingresar en una buena parte, un buen tramo del día desde Brasil hacia Uruguay por Barra del Chuy, a zona liberada prácticamente, y si me equivoco que me corrija mi querido William Dialuto que está por allí. ¿Cómo andás, William? Buen día. Buenos días, Danilo, buenos días a los compañeros. Bueno, realmente es así como lo has resumido. Esto es un tema bastante delicado, si podemos decirlo de esta forma, porque acá hay muchos intereses creados, entonces a veces cuando se trata de mostrar la realidad, a veces se pueden herir algunas sensibilidades, porque reitero, se trata de muchos intereses cruzados, pero nosotros tratando de informar lo más objetivo posible, la realidad es que estamos en Barra del Chuy, detrás nuestro, el local de aduanas, el que está cerrado, no hay funcionario, no hay funcionario de migración, no hay funcionario de policía, no hay nadie. Y si vamos ahora con la cámara a mostrar lo que es el puente de la Barra, el cual, como bien lo dijiste, hasta hace unos días estaba con militares en el puente que no permitían el ingreso al tránsito, no podía pasar nadie hacia Uruguay, tanto es así que no se podía cruzar desde la Barra, cruzar el arroyo para ir a pescar del otro lado y volver. Era así, realmente cerrado, cerrado. Y pasamos a esta situación de ahora, en la cual está liberado, totalmente liberado. Acá no hay control de sanidad, no hay quien te tome ni la temperatura, ni migraciones, ni aduana, ni policía. Reitero, zona totalmente liberada. También, bueno, por supuesto, es el momento de la compra del lado brasileño de distintos tipos de elementos, entre ellos, bueno, desde el electrodoméstico hasta piscinas, han pasado acá por estas últimas horas, aquí por esta zona. Eso es un poco lo que nosotros tenemos que mostrar. Después está el hecho de lo que es la aduana de Chuy, que también se cerró, y allí lo que queda es la oficina de migraciones. En su momento, por la información que habíamos tenido desde personal justamente de migraciones, no se estaba trabajando a full en el sentido del control. ¿Por qué? Bueno, porque hay pocos funcionarios, porque en principio no tenían custodia policial, porque de noche se hace muy difícil al no tener respaldo, como había anteriormente, de los militares que estaban allí, que también fueron retirados, se hacía difícil el control. Pero ahora se está haciendo, después de toda esta movida que se ha hecho a nivel de prensa, comenzaron a hacer algún tipo de control, por ejemplo, los sonidos, los camiones, que lo tienen que hacer, la parte de camiones a nivel internacional, eso nunca se dejó de hacer. Pero a nivel de vehículos particulares, nosotros, por ejemplo, estábamos ayer allí en lo que es la aduana, donde está ahora en la coronilla, y veíamos lo que era llegar los brasileños, y de allí sí realmente se les hacía dar vuelta. Pero tienen una libre circulación, cualquier extranjero, aquí en 27 kilómetros, desde Chuy hacia la coronilla son 27 kilómetros. Bueno, tienen para circular libremente en toda esta zona, y allí están los riesgos, en su momento que denunciaba el director de salud, los riesgos sanitarios. Claro, William, eso te quería consultar, porque de alguna manera esto contraviene las disposiciones que el propio Poder Ejecutivo tomó el 21 de diciembre, es decir, si bien los límites normales de lo que es la aduana y lo que es migraciones de la frontera allí en Chuy se corrieron desde la aduana grande, por decirlo de alguna manera, o desde el control que se hacía en barra de Chuy hacia lo que es el puesto y el destacamento que está en la coronilla, cualquier extranjero o incluso uruguayo que estaba en el exterior puede ingresar 27, 30 kilómetros a territorio uruguayo sin control alguno. ¿Es así? Es así, desde vehículos hasta personas extranjeras. Ayer, por ejemplo, el trabajo del personal de inmigración hace el esfuerzo posible de detectar estas irregularidades y allí cuando lo hacen, por supuesto que cumplen con su deber. Pero se pueden imaginar que es muy poco el personal, por ejemplo, en la coronilla hay un solo funcionario de inmigración y ustedes pueden apreciar las imágenes que hemos mostrado que permanentemente varía entre 2 y 3 kilómetros la cola de vehículo. Son cientos y cientos de vehículos y son miles de personas que por turno tiene que controlar un suelo. ¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar el control, William? No te entendí. Ah, sí, eso, promedialmente una hora. A veces es más de una hora, a veces un poco menos, pero promedialmente una hora te lleva cruzar desde lo que es el balneario de la coronilla hacia Montevideo. Son estas largas colas que anoche llegaban para los conocedores de acá hasta frente a la estación Ancap de la coronilla. Quiere decir que pasan lo que es la rotonda en ruta 9 de la coronilla hacia Chuy, que son aproximadamente casi 4 kilómetros. Esa era la cola de autos que había ayer a última hora. ¿Qué pasa? Que no solo la gente que va a Chuy está en esa fila de autos, porque está todo el movimiento en estos 27 kilómetros, también viven personas y tienen su actividad comercial, o viven acá, o otros que están veraneando en Punta del Diablo, por ejemplo, o Santa Teresa, o La Esmeralda, que van a la coronilla a echar combustible, porque allí con tarjeta se puede echar el combustible de frontera, como le dicen acá, donde sale mucho más barato que en el interior de Uruguay. Entonces, para hacer eso, se tienen que comer, vaya a la redundancia de esta espera, de una hora para poder volver a su lugar. Entonces, a veces, estando allí en la coronilla, nosotros veíamos casos de personas que cuando le informaban esto daban vuelta, se quedaban sin combustible y se iban para atrás. Por eso digo que realmente acá hay muchos intereses. Realmente es muy delicado para nosotros acá, porque según lo que informemos o lo que digamos, uno u otro lado se siente afectado. William, ¿y qué han dicho las autoridades locales? Lo vuelvo a reiterar. Bueno, en el caso del intendente departamental de Rocha, ha sido uno de los impulsores del cambio de la aduana hacia la coronilla. Él, ayer lo hablábamos con Alejo Pierres y nos decía, bueno, que lo de él o la intención de él fue mover lo que era la aduana para liberar esta zona, para que haya más tránsito, pero no migraciones. El tema es que se desarticuló todos los controles luego del cambio de la aduana. Como que se arrastró todo y eso es lo que ha venido complicando, porque tal vez si hubiera hecho, como en su momento lo decía el intendente, de llevar solamente la aduana y todos los otros controles hubiesen quedado intactos, bueno, tal vez esto no estaría ocurriendo como ahora, que como decimos, esto es zona liberada totalmente para todo tránsito y para cualquier persona. Aquí nadie controla nada. Lo que se hizo es eliminar un estado de sitio que vivía la ciudad de Chuí porque estaba imposibilitado desarrollar una vía turística mínima porque al estar a la salida de Chuí una aduana que estaba prohibiendo absolutamente a razón de cero kilo y en la barra del Chuí cortado el acceso, la ciudad de Chuí quedaba aislada con una situación de desesperación de sus comerciantes, de sus frilloperos, hasta de los acomodadores de vehículos. Era un clamor popular. Lo que hicimos en esto es llevar a un plano de realidad lo que es la vida fronteriza. La vida fronteriza es binacional, no es una raya, es binacional, cultural, deportiva, comercial, humana y eso permite además de que la gente que venga a la barra del Chuí o a la coronilla pueda hacer su paseo de compras en la frontera. Peligros de COVID los vamos a tener como siempre y como siempre existe en una frontera porque el Chuí recibe libremente los brasileros que vienen hasta la ciudad de Chuí, que allí se contactan con uruguayos que a su vez entran libremente al territorio nacional. Eso va a ser imposible evitarlo y además va a haber un incremento en el departamento porque Arrocha recibió más de 55.000 turistas en estas últimas 72 horas, por lo cual es inevitable que tengamos en ello y bueno, tendremos que ir regulando las perillas como lo ha enseñado el gobierno nacional. Y con respecto a los comerciantes nacionales ubicados ahí en esa zona de la coronilla, ¿no les afecta que se extienda la aduana a ese lugar? Siempre ha existido una lógica de convivencia, de coexistencia en un equilibrio natural que se ha dado en la zona de frontera y esto no es nuevo, es de toda la vida. Bueno, y estamos hablando, William, de una zona del país, una zona del departamento de Rocha que había tenido un crecimiento exponencial de casos y después una baja impresionante en cuanto al control que tenía por casos de COVID positivos allí en Chuy. El registro había sido muy bueno en el departamento de lo que había pasado en Chuy. ¿Qué se puede esperar ahora a partir de esto? ¿Hay miedo, hay temor de que crezcan los casos? Bueno, eso es un punto muy importante a considerar. Debemos recordar lo que fue noviembre, cuando aquí en Rocha tenemos, creo que caso cero, estamos muy poco. Entonces, la expectativa del turismo era muy buena. En diciembre, comienza diciembre y explota lo que es este foco en Chuy que llegamos alrededor de los 90 casos, 80 y algo de casos, con lo cual transformó al departamento de Rocha en zona naranja, afectando a todo el departamento porque, bueno, porque la información que aparecía de Sinae era la cantidad de casos en general que tenía Rocha, pero no se destacaba que el foco estaba en Chuy. Entonces, afectaba todo y eso fue lo que trajo la retracción en las reservas de alquileres, de lo que es alojamiento. El cuerpo médico de acá, de la frontera, trabajó incensantemente, realmente un esfuerzo muy, muy importante. Nosotros lo hablábamos con algunos médicos de acá de la frontera que nos decían que estamos durmiendo cuatro horas, porque, bueno, el trabajo se hizo a conciencia porque había que tratar de bajar este foco. Y se hizo algo que era difícil, como ejemplo para todo el país, aquí se hizo. Pasaron de esa cifra a 13 llegaron. Y, bueno, entonces de esta forma ahora, bueno, estamos ahora en 31 casos nuevamente en Chuy. Pero podemos decir que todavía está dentro de los parámetros bastante normales para el panorama que tenemos dentro del país. Un hecho que no quiero pasar por alto tampoco es que a veces los brasileños se sienten un poco afectados por estas informaciones porque dicen, bueno, aparecen como los malos de la película. Y, bueno, el hecho es que la zona de Brasil, del sur de Brasil, sabemos que tiene una afectación muy grande con el tema del coronavirus. Son datos de la realidad, ¿no? El contacto que tenemos nosotros. Son datos de la realidad, no lo estamos inventando nosotros. Ayer nosotros lo hablábamos en la frontera con algún brasileño que se sentía dolido por la información que se dio. Y yo le decía, el sur de Brasil está en negro. Y, bueno, esa información no la ponemos nosotros. Y, bueno, el hecho está entre todas las personas, los uruguayos que venimos a la frontera, tenemos contacto en Chuy con muchos brasileños que venían de otro lado. Bueno, así que, bueno, de esta forma tratamos de mostrarles la cual es la realidad en principio aquí, de Barra de Chuy, donde, como decíamos, es zona totalmente liberada para el tránsito de personas y de vehículos. Gracias, William. Abrazo grande y seguimos en contacto, ¿eh?